¡Ven y yo! ¡Soy la curva conmigo! ¡Fue yo que me extrañía! ¡No me dejo lo que le dejo! ¡No me dejo lo que le dejo! ¡Voy a ser de Dios! ¡Ven y yo lo fui a llorando! ¡Ven y entonces me dejo brazos! ¡No me dejo lo que le dejo! ¡No me dejo que le dejo! ¡Ven y happening! ¡Ven y yo! ¡Nos vemos en la skyscraña! ¡No me dejo lo que le dejo! ¡No me dejo lo que le dejo! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!